¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? ¡Feliz Navidad a todos! Sé que la mayoría de ustedes hacen suéteres malos, yo hago pijamas malos. Vamos a balancear la gordura del flan de ayer. Bueno, yo me hago un desayuno sin pan y sin aceite. Y acá se los voy a enseñar. Estamos dando mi camper, que lo tengo hace unos meses y me encanta. Está al ladito, al ladito de mi casa. Vamos a ver... ¡Ay coño! Se me olvidó cuál era. Aquí está. Aquí está. Vamos a poner un santa en plano porque vamos a hacer los huevos sin aceite. Cuando te digo sin aceite, no quiere decir que los voy a freír sin aceite. Es lo que les quiero explicar a ustedes. Miren que reguero acabo de armar en un momentito. Dios mío, mírenme esto. Pero bueno. Vamos a echar un poquitico para acá para que lo vean. Se ha caído Raimundo y todo el mundo. En lo que el sartén se está calentando, nosotros vamos a echarle un poquitico de spray para que no se pegue el sartén. Vamos a coger el tomate y lo vamos a lavar. Porque en vez de pan vamos a usar un tomate. En este caso dos. Cogemos el tomate. Y vamos a... Aquí está. Vamos a picar las tajadas de tomate. Las vamos a picar en vez de chiquiticas así. Y le vamos a dar hasta acá. ¿Ok? Vamos a picar las tajadas de tomate bien gorditas. ¿Verdad? Vamos a coger el otro tomate y seguir picando las tajaditas bien gorditas, señores. ¿Y por qué bien gorditas? Porque no estamos usando pan. Y no queremos... Por lo menos yo lo quiero seguir engordando. En lo que se calienta eso, ponemos tomate. Este me quedó muy grande. Vamos a pegarle un pedacito. Y lo seguimos poniendo. Este también me quedó muy grande. Le pegamos un pedacito. Y ese pedacito lo voy a poner en medio para acá por antes. ¿Ven? Así lo hicimos. Esperar que se caliente un poquitito esto. En lo que se calienta el pan. Le echamos un poquitito de aceite al tomate. Le pueden echar cualquier madobo. Yo le voy a echar tajín. Que es un poquitito picante. ¿Picanta? Sí, sí, sí. Poquitico, señores. No se pasen en el picante. Lo primero que le puede pasar es picante. En el desayuno. Voy a poner el teléfono que se me olvidó. Espera que nadie me llame. Abren el huevo y lo echan. Lo aguantan. Y lo echan ahí. Cogen el otro huevo. Y lo echan al ladito de ese. Al ladito, al ladito sin que se le rompan. Vamos a echarle un poquitito de sal. No mucho. Un poquitito de sal, nada más. Y vamos a esperar que el huevo empiece a cocinarse. Empiecen a darle la forma que quieren que tenga el huevo en el plato, señores. Acuérdense, no voy a comer pan. No voy a comer arroz. Ya aumenté unas cuantas libras. Creo que fueron como 10 libras en estos holidays. Y no quiero hacerme la meta de empezar el año nuevo y bajar de peso. No. Quiero empezar ya a corregir todas aquellas cosas las cuales se me fueron de la mano. Para poder empezar el año bueno. El año nuevo. 2020. Bien. Tengo que pasar más hasta por corpolis después de todo esto. Dios mío. Bueno. Ahí está. Vamos a buscar una espumadera. Que sea un poquito más grande. Que esta se está cocinando. Ahora puede ser que se le rompa el huevo en lo que lo viren. No importa porque la cosa es que se cocinen. Vamos a ver acá. Si lo puedo hacer yo sin que se me rompa. Metemos, metemos, metemos. Quepa. Lo hice. Y ahí vamos a dar entonces. Que el huevo termine de cocinarse. Corremos el riesgo que se nos pegue señores. Porque obviamente no le echamos aceite. Pero. Vamos a esperar que se nos sea el caso. Para los que no los ven de cerca. Miren ahí está quedando el huevo. Ahí. Siempre muevanlo. Para que no se les pegue. Porque no hay nada peor que un huevo roto. Así que denle. Denle por aquí. Denle por allá. Denle la vueltita al huevo. Por favor. Para asegurarse que todo esté bien ahí. Le podemos poner un pedacito de queso. En este caso yo le voy a poner un pedazo de queso de mano. Me encanta el queso de mano. El queso de mano es una cosa venezolana. Y yo voy a picar un pedacito de queso de mano. Y lo voy a dejar aquí al lado. Porque eso es lo que le voy a poner arriba al huevo. Pero le puedes poner cualquier tipo de queso. Vamos a ver. Le damos la vuelta. Miren. Ya le di la vuelta. Y el huevo sigue ahí. Ahorita se me cae el huevo. Con tanta monería. Mira. Ya se me empezó a abrir el huevo. Por eso quiere decir que no está totalmente cocinado. Cosa que yo no quiero que esté totalmente cocinado tampoco el huevo. Porque si te gusta duro. Y o medium. Dependiendo de cómo te guste. Tienes que darle un ojito. Porque si no se cocina mucho, mucho. Bueno. Ya está mi huevo. Y lo voy a poner acá. Y le voy a poner el quesito por encima. Y aquí está mi desayuno. Para los holidays. Porque comemos tanto, 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 tanto. Que terminamos gordas, gordas, gordas. Aquí están. Espero que les guste y que los hagan en la casa.